de biomagnetismo y José, bueno, se ha prestado como modelo. Le damos los buenos días a la doctora Verónica Ocharán. Ella es doctora, pero está especializado en biomagnetismo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. El día de hoy, por acompañarnos, tu nombre es muy extraño, me dices. José Pina. José Pina, José Pina, gracias por acompañarnos. No es que me dijo otro nombre. Pina. Pero bueno, muchas gracias. Doctora, ¿qué es el biomagnetismo? Bueno, el biomagnetismo es una terapia que va dirigida hacia el origen de una enfermedad. Los patógenos que producen las enfermedades hace que se nivele el pH del cuerpo y cuando hay un patógeno en un pH neutro no puede vivir. Perfecto. ¿Qué se utiliza en la terapia? Generalmente son imanes, sí, con polo positivo y polo negativo. Ok. Y esto se hace, se llama biomagnetismo médico porque son siempre dos. Siempre se tienen que poner dos imanes, uno en positivo y uno en negativo. Como los tiene José en sus manos, ¿no? Así es, así es. Le pusimos esos ahorita porque él está desnivelado, entonces lo estamos tratando de nivelar. Adelante. Si quiere ir trabajando. Es un poco defectuoso el día de hoy, pero bueno. Sí, eso quiere decir que hay un poco de acidez en su organismo y entonces lo que estamos haciendo es nivelarlo para que nosotros podamos trabajar. Bueno, si le parece, podemos ir charlando y vamos a nivelarlo para que veamos cómo se hace. Voy a ver si ya está nivelado. Ok. Ya está nivelado, ya se niveló. Ok. Se nivela en unos minutos, así es de que no tenemos problema. ¿Por qué lo tenemos nivelado? Ok. Porque cuando nosotros hacemos un rastreo, que es lo que vamos a hacer ahorita, una acidez o una alcalinidad, se encoge el pie derecho y nosotros ahí nos damos cuenta que existe algún patógeno que puede producir una enfermedad. Ok. Y inmediatamente lo ponemos en el lado contrario o con el patógeno que le hace resonancia. Es como un detector de bichos. Es un detector de bichos. Ok. Y un asesino de bichos. Ok. Ok, también, muy bien. También. A ver José, ¿ya estás listo? Pues yo aquí estoy. Vamos. Ya me niveló, de entrada me dijeron desnivelado. Vamos a ver cuántos veces. Y ahora ya me nivelaron. Ya vamos, vamos, vamos por buen camino. Bueno, tú concentra, tiene que estar concentrado y relajado. Yo estoy en paz y amor, aquí estoy. Sí, perfecto, muy bien. Va a estar muy relajado, se va a sentir, se va a sentir muy relajado. Le vamos a poner otros dos imanes para nivelarlo todavía más y que se descanse. Muy bien. Y abrir, ahora sí que abrir energías. Perfecto. A ver. Ya que somos pura energía. Empezamos. Muy bien. Pineal, parietal, hipófisis, temporal, astroides, frente, hipófisis, ojo, ceja, párpado, nariz. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, ¿sí? Ella va poniendo ahorita los puntos donde podemos encontrar algo y yo estoy encontrando ahí algo. ¿Ahí? Ajá. Ahí. Si ustedes se fijan. Ajá. Oh, sí, se desnivela. El pie se desniveló completamente y es carotida. Oye. Ok. Sí, mira. Entonces, hay que poner los imanes, ¿sí? Ok. Donde deben de corresponder y esto hace que él se vuelva a nivelar. Entonces, ahí ya estamos poniendo un pH neutro. Perfecto. Y esto hace que ese tipo de patógeno que se encuentra ahí muera. Ah, ok. Vamos a matar a ese bicho. Podemos prevenir enfermedades. Sí. Podemos prevenir enfermedades y podemos curarlas. Sí. Muy bien. Hay enfermedades que son muy fáciles de quitar. Hay otras que son un poquito más complicadas. Pero hay enfermedades crónico-degenerativas. Extraordinariamente se detienen en el proceso. ¿Cuántas sesiones cada quien es diferente, doctora? Mira, generalmente, si depende de... También depende de la enfermedad. Puede ser en una sola sesión que el paciente ya se vaya sin problemas. Hay una enfermedad que con una sola sesión es más que suficiente. Se llama fibromialgia. Y la fibromialgia no es más que un paludismo o malaria. Y entonces resulta que al matar ese patógeno, ese bicho, esto hace que se le quiten los dolores a las personas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Porque el paludismo es... ¿Y es instantáneo? Sí. ¡Ay, wow! Continuamos a ver. Vamos a ver si encontramos otro por ahí. Ya se niveló. Si tú te fijas, ya se niveló. ¿Ya está nivelado? Ya está nivelado. Seguimos. Tiroides, paratiroides, timo, mediastino, cardias, carina, esófago, estómago, epipleón, cabeza de páncreas, cuerpo de páncreas. Tengo en cabeza de páncreas. A ver, es cabeza de páncreas, con cuerpo de páncreas, cabeza de páncreas, es cabeza de páncreas, siga. Oye, mira. Gracias, estoy enterito. Cuida tu patria. Vamos a ver aquí. Vamos con las carótidas. Muy bien. Es común, doctora, digo, todos los días estamos en la calle, recibimos bacterias, bichos en general. Es impresionante la cantidad. Lo que pasa es que aquí el inicio es la alimentación. Si no, nosotros no tenemos una alimentación adecuada, tenemos bajas las defensas. Y esto te puede producir en la calle, tierra, saludando a una persona, teniendo mascotas. Las mascotas nos producen muchísimas enfermedades. Muchísimas, desde tener una... No, señor, ese es zoológico, la casa de José. Exactamente. Nos producen muchísimas enfermedades. Nosotros se las producimos a ellos y ellos a nosotros. Entonces, tenemos que estar teniendo cuidado para estarnos limpiando de todos los... O sea, José, que tiene un zoológico en su casa, ¿cada cuánto tiene que hacerse la terapia? Por lo menos cada seis meses. Ok, ya oíste. Para eliminar todos esos problemas. Hay problemas psicológicos, psiquiátricos que lo produce el virus de la rabia. Y nosotros decimos, bueno, si mi perro no tiene rabia... No, es que puede ser que esté en estado latente y nosotros lo adquiramos. Y entonces resulta no necesario que nos muerdan, pero siempre esencialmente tocar una rabia de algo que esté infectado. Y entonces nosotros lo adquirimos. Gracias a las vacunas, esto no viene siendo una muerte como antes, pero sí muchísimos problemas psiquiátricos y psicológicos. Bueno, ahí estoy yo en pantalla. A mí me hicieron también mi terapia. Me limpiaron de bichos. Ahí estamos viéndola. Continuamos para seguir viendo, para aprovechar el tiempo. ¿El tiempo? Vamos a ver. Es cola de páncreas, ligamento de páncreas, páncreas, vaso, axila. Mira, ahí está la axila. ¡Ay, sí! Oye, ahí está la axila. Ahí está. Mira, tu pieza hace así. Es un rabia virus. Es muy obvio. A veces se ve más, otras veces menos, ¿verdad, doctora? Pero lo que pasa... Digo, sí se ve mucho. Es que, mira. Casi así, de diferencia. Entonces, vamos a esperar que se nos nivele y... Y continuamos. Y continuamos. Muy bien. Ahora, me decía, doctora, que obviamente hay enfermedades que van a tardar más de cinco sesiones. Sí, pero generalmente... Es poco. Mira, yo en mi consultorio le doy tres sesiones y si necesita más, se las doy gratis. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo con tres sesiones creo, a excepción de algún cáncer que haya que empezar... ¿También sirve para este tipo de enfermedades? Claro, por supuesto, porque es un acúmulo de patógenos. Ahora, también el biomagnetismo nos ayuda a eliminar emociones, ¿sí? Tenemos emociones que nos producen enfermedades, también podemos tratar. ¿Somos energía, doctora? Total, absolutamente. Somos todos energía. Ay, qué increíble. ¿Sientes algo, José, con los imanes? Estoy muy tranquilo, como que me relaje. ¿Cosquillitas, no sientes? Porque yo... A mí me daba así como... No, 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 cosquillitas, ¿no? Pero estoy... Estoy... Como que me relaje. No, es que les decía yo que cuando a mí me hicieron la terapia yo sentía así como que algo fluía, no sé, tú no sientes nada con... No, no, así de sentir algo, no, nada más siento así que me relajé tranquilo y cuando dijo de los animales dije, madre mía, tengo pájaros, reptiles, perros... Así es. De todo un poco. Y dos, tres de dos patas que andan por ahí, pero bueno, no sé qué tantas cosas, sí. Muy bien. Pues, doctora, yo les agradezco mucho por su tiempo. Vamos a seguir haciendo el ejercicio para despedirnos. Claro que sí. Y ahí están los teléfonos en pantalla, si tienen alguna duda o pregunta, pues la doctora es médico, médico tradicional, vamos, pero se ha especializado en biomagnetismo. Claro que sí. Adelante, por favor, seguimos. Muchísimas gracias, seguimos. Seguimos. Muy bien. Sí. A ver, vamos a agarrar bien tu pie. Sí, seguimos con escápula. Gracias.